En el año 2001, Huawei se establece en España. Desde entonces, ha alcanzado la confianza de las principales operadoras de telecomunicaciones e instituciones públicas del país. 900 profesionales trabajan en las 5 oficinas regionales de Huawei España, cuya sede central está en Madrid. ¡Suscríbete al canal! 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 68 68 68 69 69 70 70 70 71 72 73 73 73 73 73 74 75 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 76 75 75 75 76 76 ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! 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 Santa Claus, Santa Claus viejo despistado Nos traído los regalos del año pasado Un balón pinzado, un chicle mascado Y los candoncillos de la Leti ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 Yo no lo tengo y no me lo ha dado porque yo estaba que en otro sitio Tiene que ser en la que te lo ha quitado Que te lo dé Y si no te lo traes Pero si no te lo dé Te lo puedo dar Porque además no te lo ha hecho A ella es tu madre Y no lo tengo María, voy a tomar María, voy a tomar María, voy a tomar María, vamos María, voy a tomar